¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Si yo fuera él Ya volvimos Después del meteorito Ya estamos Cayó un meteorito Ahorita Es el pedo Pero ya Ya llegamos Otra vez A poner el gorro A ver, espérame Ok Bueno, sí Pucha de Star Y vamos a jugar Mario Mario Bros. 3 ¿Qué pedo? ¿Sí se está yendo? ¿Por qué se está fallando? Ah, sí Ahí está Ok Está falla y falla Esta madre No sé por qué Pero bueno Como que está trabándose mucho Pero bueno Ah ¿Otra vez? Uh A ver Creo que es A ver Creo que es Mejor acá De este lado Para Poder Ok, ahora sí Se está yendo mucho El sonido Del juego No lo oigo Quien sabe por qué Uy, uy Aquí Tres Ahí está Este güey Está grite Está grite Grite ¿Qué pedo con el sonido? ¿Está fallando? Más de que Es el cable Pero ¿Quién sabe? Oye, aquí Yo no me sabía Este truco Mira ¿Eh? A la madre Se vieron como Tres Tres Stars Uy Mira Este truco No me lo sabía yo Y aquí Aquí hay una vida Pero ya no está ¿Cómo era? Anda, ahí está Ahí está No me lo sabía Soy bueno Uy Y se fue para el otro lado No está Es que lo oigo El juego En todos lados Lo oigo En la tele Y lo oigo En el Bueno Bueno Y ya lo alcance A ver No como por acá Uy Creo que Es por aquí En este Sí Uy Solito Uy Ay No voy a hacer El truco De Y Ahí está Estoy comiendo nieve Para engordar Nievecita Está rica Tengo un desmadre Y aquí no se ve Qué pedo Pero bueno No No sé Por qué No me sale nada No No puedo ver nada Cuando vemos que VMK Retro Retro Gaming Le dio Like Ahí se ve En las de arribita No me agarraste nieve Está bien aguada Está como tus nalgas Bien aguadas Oye Oye Ya mañana Sale La película De Mario ¿No? ¿Quién la va a ir a ver O qué? ¿Quién la va a ir a ver? Yo la voy a ir a ver Hasta lunes Hasta lunes Voy a ir a verla Mañana salgo De vacaciones Ya Y Ay Mañana salgo De vacaciones Y bueno Ya no quiero Quiero venirme Encerrada a la casa Es lo que quiero No sé Más No sé Qué vaya a hacer Uy Pero bueno Ay No hay que comer carne Esos días Dicen Pero bueno La película Sola de mañana Ya ojalá Ojalá el lunes No haya mucha gente Para Para ir Pero ya Ya pusieron ahí Los Los Rotten Tomatoes Que Que está medio Que está medio Mamona la película ¿No? Que no es tan buena Ay wey Ingatumel Oh Ahí está La alcancía A ver Cómo está la película De Mario Bros Es el estreno Del año Pero Ah Mira que traigo La La hojita Bueno Pues todo el mes Vamos a estar jugando Juegos de Mario Bros Ahorita Quería jugar otro Pero No hallo mi Mi ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Me la suelto? Porque esta madre Si se Mi cargador Del Wii Pad No lo encuentro Porque yo quería Jugar New Super Mario Pero Bueno Ahorita vamos a jugar Este Y ya mañana Mañana jugamos New Super Mario Ay Uy Uy Ay si La alcancé a hacer Muy acá Ahí está Nivel 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 Actualizado Ya va Nivel 6 Nivel 6 Ah Jajaja Qué baboso Venga Bueno Aquí de partida A ver si No puedo chingar Ándale Fácil Vamos a la estrellita Nah Todavía no Todavía no Vamos a ver No Uy 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 Ah Güey Yo Yo pensé que se veía el audio también afuera Güey Lo estoy oyendo un chingo de veces No soy yo Jajaja No sé qué pedo con el audio Ay Ay Güey Sí Escucho la rola como tres veces Güey No sé por qué Ay Güey Me anda pasando Ahora está ya Ahí está Estamos jugando muy Muy lento Hay que Hay que darle más rápido ¿No? Uy 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 A ver Esta se me hace que está Aquí No Es la estrella Entonces La estrella Y Ahí la regué Ahí no era La estrella estaba Kyra Sí Sí La regué Vamos a recoger Algo Para poder irnos al barco Y bueno Flor de fuego muy buena Muy buena Para irnos al barco Que no la ocupamos Pero bueno Sí Sí Por las moscas Vamos a ponerla Bueno En lo que El rey perro Habla Vamos a irle A la nieve Está muy buena Está muy buena Está bien aguada Parece agua Agua Uy Venga su madre Ahí está Ándele 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 Ahí está Me pasó por arriba Esa madre Dice Mauricio José Guado 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 Bueno Ya le vamos Ya llegamos al Excelente 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 Ay mero Ay mero Y bueno Vámonos para el nivel El nivel Del desierto Mauricio José Saludos Ay Estoy jugando al PlayStation Estamos jugando con el NES Mini Aquí está el control Aquí está el control El control clásico del NES Ahí Bueno Vámonos a la playa El desierto Ahí voy Llamando pasando Vamos al Stage Número 1 Está Muy fácil Oye se mira Medio Medio raro El color En la capturadora Que En la tele Se ve Acá se ve azul Y acá se ve morado Guau Ping De su madre No le di No le di Espérame Uy No 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 Espera Espera Estoy haciendo todo mal Güey Uy Ahí está Güey ¿Por qué no salta? Mira ¿Por qué no salta? ¿Qué pedo? Uy No Güey Me dio solo Güey ¿Por qué no quiso saltar? Güey No quiso saltar El pinche mono A ver Por eso me caen mal Los pinches trampolines Güey De todos los huevos Una Dos Cuatro Venga no llegué Ese no Ese creo que no Mejor lo vamos a matarlas Ahí está Uy No cansé No cansé Sí Ya sé Y si es un nivel fácil Es que no No saltó Bien el En el trampolín Hombre Pero sí Pero ahí está Ahí está Iba a usar guard Pero no los quise usar Agarrando las flautas Pero Este Otra vez así le hicimos Sin nombre No duró mucho No duró mucho Mejor así A ver Hasta dónde lo llegamos Oh Le atiné Andos de suerte Cabrón Andos de suerte Bueno Vámonos al Al nivel Dos Es el dos ¿Verdad? Sí Ay Es que en la capturadora No lo debo de ver Güey Y que su mano La va a alcanzar Ya Vámonos Listo Uy Como en qué nivel Se empieza a poner mamón Esto Como en el seis ¿No? Más o menos Estos son niveles fáciles El del agua Está un poquito Más o menos Pero En el agua Ya sale la ranita Eso es lo que está Con madre Que sale la La ranita Está con madre La ranita Y aquí también Ya sale Bu Bu El fantasma Oye Ya no tengo Mis lucecitas De colores Este Las vendí Este Pero ya voy a comprar Otras Este fin Bueno Este fin No Yo creo Mañana Ya que mañana Será de vacaciones Voy a comprar Unas luces Porque ya Ya las vendí Me las pidieron Y pues bueno Ni modo Pues si mira bien Oscuro Este pedo Ay Me adelanté Me fui por arriba Pero Mejor no Cobro Aquí Ya está El Bowser Ya está Dice El nivel del agua Para mí Se me hace Más complicado El El mundo 3 Dices Que es de pura agua Si De repente Se pone Muy Muy mamón Ahí Sobre todo Con el Con el pescado Que te traga ¿No? Ese pinche pescado Se saca un pedo Uy Aquí no era este Y Creo que es aquí No 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 Le atiné A ver Ahí está Si Los niveles de agua Bueno Por el pes Si Dice Y aquí El del solecito También Es el Bueno No está tan difícil Pero de repente El solecito Se pone en su plano Amón Y No te deja No te deja El cabrón De repente Batallas Hablando de niveles De agua El peor nivel De agua Que yo he jugado Es el de El de las tortugas Ninja El de NES No sé por qué Se va el sonido Wey Ha de ser el cable Ese que le puse Bien delgadito Por eso Bueno Es que no hay El otro cable Wey Voy a lo buscar Digo El nivel del agua De las tortugas Ninja De NES No lo has jugado Wey Este No manches Wey Yo desde que estaba Niño No lo puedo pasar Esa madre Hasta la fecha No lo puedo pasar Hasta la fecha De hecho Lo quiero intentar Otra vez A ver si lo puedo pasar La otra vez Uno Pues hace rato Que grabamos Directos De tortugas Ninja Y Ay Me pasé Y lo jugamos Pero no Tampoco Lo pude pasar No hay Mi cable De la Tableta Del Del Wii U Wey La neta Hoy quería jugar Yo Super Mario Bros Este No tenía No tenía ganas De jugar Este Por eso Como que Le ando jugando Lo estúpido Pero no No tenía ganas Yo de jugar Este juego Wii Ay Aquí está El solecito Ah No Hombre Me adelanté Ay Me adelanté Wey Vámonos Al quesito Amarillo Yo le decía Quesito Amarillo Este Cuando estaba Chiquito Inga La madre El quesito Amarillo Cuidado Ahí está Uy A ver si no le caigo Arriba El sol Ay Ay Sí Ni me tocó No me tocó No hombre Les digo que de repente Se pone mamón el sol El sol ya no brilla Como antes lo hacía A mi alrededor Vamos a ver Luis González Le dio like Al video Yo creo que se baja Esta madre Cuando le dan like A los Al directo No Por eso creo que se queda Y yo ni cuenta Wey Perro 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 Sol Vente 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 Ay Chinga Tu madre Sol Venga Madre Ay Tenía un chingo Que no me reía A ver Uy Ay Wey La bonde Caí en medio De los dos Ay No se puede matar Creo que si se podía matar Uy Perro Vente 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 Uy Está Muy largo Está Muy largo Wow Si me subió la presión Y la madre Ya es pura Pura agua Esta madre Hombre Si no sabe bien La nieve Eh Póntimo que quiere Que Que se quede Echa nieve Pues no No se puede Bueno Poco a punto Poco a punto Poco a poco Llenada De items La barra Yo creo que Me voy a echar Una Una flor Me gusta Madre Cómo se llama La tanuki Inga La madre Bueno La voy a tener que sacar Por acá A ver si caigo Uy Tampoco No No caí bien A ver Espérame Así Ahí está Uy A la madre A ver Me caía Salvando Estamos Salvando El Sacrificio Bueno Aquí tengo que Volar Así Porque si no Lo haces así No vale Ay Ay Creo que Es esta Aquí No Esta No Esta 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 Aquí No No Aquí Ahí está Pero no Ya me chingué Todos los bloques Creo que si A ver Ahí está Ven Ay no Yo quería bajar así Pero no se puede Bueno Estamos llegando Estamos avanzando Este nivel Me cae mal El de la pirámide Está muy mamila Este nivel Está El que Quebró los bloques Con los Con estos Güeyes Pero no Yo lo voy a hacer Con la tanuki Así Lo voy a pasar Rápido Espirroneo Ay 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 Ok Vamos a verlo Por acá Va Arriba Ok Aquí Esto se hace así Ah Ahí está Así Ok Así Es que Ya con eso Ay Eso ya no lo voy a alcanzar Mejor ahí las dejo Otra vez se fue el sonido Será una notificación No sabemos No sabemos Ándele Ya Así rápidamente Lo pasamos Tú qué Tú qué carnal Ahí está Ok Sí quiero ir a la tarjeta ¿Por qué no? Ahora con la tanuki Soy poderoso Lo que estoy viendo El martillo De triple H Ok Está atrás de sombrero El güey No le tiene El del medio Nada más A ver El castillo Tú No le do' Espérame, espérame, güey Y aquí ya se hizo de noche, ¿no? Medianoche A ver ¿Por qué está? A ver Sí ¡Ay! Y Tenía que morir así Por la patria Ok Aquí hay que bajar rápido Y irte por abajo Sí, ándale Y ya saltas y ya Ya con eso Uy, cuidado Pinche toma, muy mamona Bueno, pero vamos por acá ¡Uh! Ah, aquí están estos cagapalos Ahí está Además es que acá hay algo Así A ver Mira, ahí se ve como que otra nariza Pero no, no, no ¿Para qué? Meternos ya Uy, esto está más chingón Y a ver si no me chinga, güey Y a ver si no me chinga Uy, qué te dije, güey Ah, bueno, yo creo que aquí ya tengo que echarme al... Pero es que no tengo, güey Yo pensé que tenía flor de fuego, güey, no tenía nada Aquí nomás es no... Y por el honguito, porque nomás hay honguito aquí Ya no hay otra cosa, güey Nomás está un... Yyy, le pasé rozando, güey Nomás es que sí Sí me pegó Pero el juego me perdonó Gracias Gracias, juego A ver Uy, ahí está Ay, no lo vi, güey Y... Eh, ¿por qué? Chinga, qué raro O si se tiene es que ir por abajo No sé por qué hizo eso Qué raro Ahorita lo hice igual y no me morí, güey Quién sabe Vente Pum Ahí está El juego está... Está loco el juego Cuidado Uy Bueno, aquí está el honguito Ya sé Ok, aquí es lo mismo, güey Te tienes que dejar caer No sé por qué perdí ahorita A ver más que me haya dado un de esa madre, ¿verdad? Que es lo más seguro ¿Eh? Uh, uh Un Do Ay, no le di Ahí está Uy Ok, bien, bien Nintendonés Vámonos Vente Pum Yyy, ya me lo me daba Ah Ahí está, nada Ya le gané Vámonos al mundo acuático de una vez Y no le di Ah Ahí está Aún nos para el agua, entonces Para el agüita Ay, güey Siempre le pongo pausa Ahí está Ahí está Ya le di la La Esa madre, ¿cómo se llama? La varita, no sé qué es El bastón El oráculo No sé No sé No tengo la mínima idea De qué es esa madre Dice Oh, gracias a los cielos Decía, no sé qué Uy Llegó el agua El agüite De grandes niveles De estos acuáticos, ¿no? Todo azul El fondito Y simulando ligeras burbujas Ahí Estos Estos sprites Y estas madres Que también, bueno Pues sumen Que haga palos Un pa' abajo Un pa' abajo Estas madres No se mataban No se morían No sé por qué Tengo una Mesa remota idea De por qué no Pero ya había dos Aquí ya te vas para arriba Y Creo que te vas para abajo Otra vez Ay Y aquí va a estar Otra madre de esas Sí, ahí está Ay Guau, qué diseño De niveles Ay Vamos por acá Creo que esto es una vida O no sé Sí, se me hace que se hizo una vida Ahí está Vamos Para arriba Para arriba Ahí está Ya Se acabó Vamos a ver si le puedo Agarrar Ay, no le di Ay, güey Tengo seis vidas Casi no he hecho vidas Qué loco Uy Otra vez El poca El pares Vamos a hacer pares Sinones Ay, güey Esta la vista Aquí, no Uy Ok, entonces Ah, ok Está una vida Aquí estaba Aquí estaba la estrella Uy ¿Dónde está la estrella? Aquí No Pero bueno Le atiné Le atiné A una, ¿verdad? O dos A una Este no es el Este no No es el del pescado Que dice aquel El camarada Mauricio Este es otro El del pescado Creo que es el Tres o el cuatro Ay Pues este No, no es este Este no es Este no es El pinche pescado Ese te come, güey A ver Ay 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 Saltan mucho Esos pinches pescados ¿Eh? Y, y, y Ahí está Se le fue el sonido Otra vez a esta madre Güey No sé por qué Ah, pinche Bueno, ahí está Este, vámonos Para El Tres Este creo que es Ese No sé Sí, sí es Ay, güey Primero me traga El cabrón Sí me ha tragado Ay, güey Y Y más chico ¿Quién me puede Tragar el güey? No, mejor me voy Me voy así Ay Ay, no Ay, güey No, hombre No mames ¿Por qué se fue para allá? A ver, no sé si le puedo dar Andele Pero ahorita va a salir uno En chinga Así que bueno Aguantenlo Allá le viene Ay, aquí arriba Ay, aquí arribita Me siento más Seguro Ay Ay No Vamos a hacer Que vamos a llegar Ahí está Ay No, no, no No, no, no Ay, güey Ahí está Bien Lo pasamos Otra vez Excelente Ay, güey Bueno ¿Qué me pongo? Pues nada Vamos al castillo Ay, güey Este es como el de Castlevania, ¿no? Fíjate que No conozco mucho los castillos Porque como se puso Warp Pues ni idea de Cómo son Pero sí Ya me acordé de este Tun 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 Se llama que tiene Varias puertas Exactamente Ok 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 Este va a ser El asunto Va a ser Atinarle A la verdadera puerta Ese va a ser El asunto En este En esta madre Ok Entonces La segunda no Uy, no lo vi Se me camuflajeó El cabrón Pero creo que puede ser Esta Uy Pero no es, ¿no? Ay, perro Ok A ver Pero aquí las puede sacar ¿No? A ver Esa es la primera Quiero que Ahí está Era Es esa Entonces Entonces A ver Ay, güey A pegarle el pinche bloque Güey Ahí está Bien Uno, dos Uno, dos, tres ¿No? Bueno Creo que son tres A ver Esa es la segunda Es la segunda ¿No? No A ver Esta es la segunda Es la primera Pero entonces Esta que onda Esa es la segunda Ah A ver A ver Ok Ya estoy entendiendo Ok, acá ya no hay nada ¿Ok? No es la primera Ni la segunda Ni la tercera Creo Bueno, la tercera Puede ser No, güey Es otra Ay, güey Va a ser la primera Güey Entonces ¿No? La primera De allá para acá A ver Una, dos Ay, no lo había visto Otra vez Ok Tiene que ser esta No, güey Otra vez No Entonces Es la La segunda Es la segunda Es la segunda ¿No? Este Esto no me gustan Estas madres De estar Buscando puertas A ver Ay Ok Esta Es esta Ok No Esta no es Pero me meto Y Me meto aquí Ok Aquí era Ay Cuidado Ok Es aquí Y aquí nos vamos Para acá arriba Muy bien Y ya llegamos Ya era hora, güey Ah, este güey Vuelve al cabrón Bueno, ya Se me andaba acabando El tiempo Pero ya Ya lo logramos Ya lo logramos Bueno, vamos a seguirle He perdido acabar este mundo 3 Para podernos ir Sí Y Ahí está Aquí había dos De dos Opa O el 4 O el 5 No hay con el 5 Y creo que fue la elección Mala No sé No sé por qué Ay Yo me entregué Solo ahí Mira, ahí está este cabrón También Cuidado, cuidado, cuidado Uy Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uy No, mejor voy por arriba ¿No? 4 Andale Este está más tranquilo Hay agüita Pero no tanta Es como el El 2 1 2 ¿No? Ay, güey La hice Como aquí Aquí hice lo mismo ¿No? Ah Pinche Pinche Bueno, ahí viene Uy Ok Ok Ay, no Ay Ay, güey Este las avienta más mamón, güey Este es Omar Fierro Gameplay, bro ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Omar Fierro Es que no tengo las Alertas Ni Ni ¿Cómo se llama? Aquí no me quiso abrir nada No sé por qué Este Me estaba fallando La computadora Creo que la voy a tener que apagar Ale González Saludos Este, ya Pues no sé qué pasó Pero bueno Pero qué onda Omar Qué rollo Está haciendo Hizo directo El día de hoy o no Y Vengao Está bien Espérame Porque Está cabrón esto Bien Hoy Bien 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 Quiero que No Así se agarra Este Es aquí ¿No? Y se me fue Güey Se me desapareció Creo que era aquí Te daba la La pinche colita Pero A ver Vamos a ver No Aquí es una pinche moneda Vamos por acá Fun A ver No No Mejor no Mejor vamos por acá Ok Aquí Fun Voy a tener que saltar Mucho Si me adelanté Me adelanté Demasiado U Ay Que saltó tan Tan dramático Güey Le salté Medio Medio Feito Que sigue El 6 O el 7 Ah no El 7 O el 8 Aquí A ver Es que bueno ¿Cuál será más fácil? Más de que el 7 ¿No? Que el 7 Es el de la suerte Creo que si Se mintan Esas madres Ahí está Nada más que te Te van a salir De todos los lados Era ya ves Era Ok Era Que te dije Ándale La planta piraña Ah Ay no Jodas Mira Uy Uy No Chinga Me quedé ahí Atravesado Güey Bueno Aquí ya me tengo que ir Por el 7 Porque ahí Como que se quebró El tubo ¿No? El borlote Es de que no Hay nada Aquí de De items Para agarrar Ok ¿Aquí no? No, no hay Tampoco Ay Toma Ay No Chingues Güey Bueno Vamos por el 8 A ver que hay en el 8 Otra vez Uy Uy Güey Pero me pescaba Y aquí ¿Qué onda? Ok Creo que es para salvarte Nada más ¿No? Ah Está muy alto Esto Ay No le di Ok Se baja mucho Se sumerge mucho Esto Uy Ahí está Creo que aquí Va a ser igual Y pues Vamos a colocar aquí Oh Oh No 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 Bueno Dale guardar El último Ya Si pierdo Ya Ya nos vamos Ok Cuidado Si Me hace que a lo mejor Lo paso de speedrunner ¿No? Ay Güey Va a salir mejor ¿No? Speedrunner Ok Ahí está ¿Qué te dije? Ay Vámonos 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 Uy Ahí quedó Ufa Uy Otra vez Pero Si Ah no Si puedo Si puedo Como de que no Ok Ok El pedo aquí Es que Esta Sale de 20 Uy Pegaso Le di a la primera Me pasé de lanza Ok Esta está Acá Eso Excelente Excelente La estrella Esta estaba Creo que Aquí Aquí No Es el hongo Ok Entonces Aquí Está Uff ¿Aquí? No Bueno Vámonos Te hagan el castillo Nos vamos a brincar Como Ah era Pero acá te puedes Usar la balsita Pero Tengo que quebrar Eso Y ahí tengo El martillo Pero para Son puros Bonos Entonces Mejor Mejor Les me espero Ay wey Ya me pasé Vamos a pasar El castillo Acuático Oye Que buen Castillo Eh Yo pensé Que iba a bajar Todo Me bajó Ay Chingado Espérame 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 Ya no va a volver Ya no va a volver No volvió Bueno Vamos por acá Se me peló Wey El hongo Ay wey Por arribita No me acuerdo No me acuerdo Mucho de este castillo Pero Está muy Se ve muy Bueno Ya pasé Eso ¿A poco Ya llegué Wey Ya llegué Wey Trae alas Va a volar Bueno Bueno Ahí está Oh Bien Bien hecho Bien hecho Gente Lo logramos Lo logramos Ok Este Que sigue Aquí Ok Y Y Ay No me dio Wey Bueno Vente Vente Caete Hasta Te me di Correcto Para una Pinche estrella Bueno Ahora Tengo que pasar El 8 A huevo Entonces Creo que Ah Bueno Aquí tengo Una Una flor De fuego No la había visto A ver Es que Me tengo Que Bueno Aquí está Esta madre Es en este tubo ¿No? O no No Este te regresa ¿No? A ver Entonces No Si es en el tubo Que Tienes que Tienes que pasar El 9 ¿No? Para Poder Irte Yo creo Pues al Castillo Al barco ¿No? Y lo voy a matar Primero A ese Wey Ahí está Pero No tarda en venir Otro Ahí está Ay Wey A ver si me lo puedo Chingar de aquí Ahí está Ay No Joder 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 Andilica Ay Wey Ay No Qué Pedo Wey ¿Por qué andan Todos lados? No No Nunca Aquí me voy a quedar Más acá arriba Espero que ya se acabe Ahí está Ah no Todavía no termina esto Ya terminó Muy bien hecho Pasamos El nivel 3 Ya no Nomás falta el barco ya Ah no Falta el 9 Todavía Falta el pinche 9 9 9 9 9 9 9 El teletono Set Así no era Con gorrito ¿No? De Don Ramón Ok Vamos a ver Que hay aquí Ay Dispara Oigan Los que han estado En el canal Este Ay A diario O bueno Los que Nada madre Los que siempre vienen Este Han de notar que Que por lo regular Ando bien De ánimo Este Esta pinche semana Ando bien Bien mal de ánimos Así que Tal vez por eso A lo mejor Ahorita estoy Súper aburrido Como que no estoy Como que no estoy Cagando al palo Mucho el día de hoy Este Pero Realmente tengo Como 4 días Este Así Este No he podido dormir Bien Y No Vean Traigo un desmadre Pero A ver Que onda Este Ahí voy Por ahí voy Ya Ya ojalá Ya Ya se me pase Todo este Todo este rollo Que traigo En la cabeza Que ya pueda Hacer el El mismo Bueno ya Pasamos este Ahora vamos por acá Y que te dije Que ahora que Por acá Si porque de hecho Ni pinche ideas Tengo No tengo ganas Ni de contar nada O sea No No voy No ando muy Muy pro que digamos En estos días Ay Bueno Último barquito Para irnos No ya Este Pues no lo voy a pasar Todo porque pues No más Me quedo aquí Hasta las 12 De la noche No más No porque Pierdo También estoy Medio menso Ok Es un des Ay wey Ese me pegó Y no No me lo quitaron Gracias Gracias bendito Bug Ay Y no me alcancé A subir Uy no Aquí te salen De todos lados De todos los lados Te sale Entonces aquí Vamos a tener que Aplicar Porque son tuercas Pero rápido Mijo Uy ya me caí Ya me caí Ah pero está Son las tuercas No Aquí es por abajo No es por arriba Te subes Bueno Por arriba también Son huesos Son huesos Aquí no hay nada No Bueno Sí Ay Me lo tiro por arriba Te pasaste Se lanza Eh Y no se va Ok Venga No sé Cómo le hizo Y ahora va a tener Que irme hasta allá ¿Por qué me metí ahí? Chingado No sé por qué me metí ahí Ya vámonos Vámonos al tubo Al tubo de acceso Las tuberías Ok aquí estoy Y el barco está allá No sé No sé qué ponerme No sé qué ponerme Voy a poner la P Porque pues Porque pues no tengo Nada que ponerme Pero bueno Para estar grande Mira así Me la aviento Por así Así volando Ándele Creo que no te puedes ir Por arriba Porque te Te mueres Chingado Wey Ir No No me hagas esto Ay qué idiota soy ¿Eh? Qué higado Vamos a ver Si alcanzo a llegar No voy a alcanzar Bueno ahí está Ay wey Se me soltó Dije qué onda Eh Me va quedando ahí Voy a entrarle chiquito Otra vez al Al tubo wey Va a estar cabrón Ay Va a estar cabrón Wey Dale otra vez Ok Ya sé Ya sé cómo Ay no wey Me la volvió a hacer Me la volvió a hacer Por arriba A ver Ay aquí está En chinga ¿Qué me pongo ahora? No sé wey Tengo pura pinche estrella Wey Ching Bueno vamos a guardar silencio Para ponernos En modo Serio Uh Está Bien Pretty good Es que wey Hay chingo de cosas En todos lados Wey Mira No 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 jaja Qué pedo wey Ya si no lo paso aquí ya me doy por vencido Y nos vamos Porque ya me traigo sueño Ya me quiero acostar No puedo dormir bien estos pinches días A ver si ahorita me puedo dormir Andado con chingos dolor de cabeza Y no sé qué pedo Ahorita a ver si me puedo dormir Ya como quieran Ay, güey, ya mañana salgo de vacaciones Salgo ya Y no mames No mames, no mames Chingado Bueno, pues ya Ya nos vamos Esto fue todo por hoy Mañana ahora sí Les traemos New Super Mario Del Wii U Este Ya nos vamos Entonces nos vemos mañana Y que pasen buenas noches Adiós